Marcos, de 34 años, por ahora no puede moverse por sí solo. Cuatro días después siguen en su organismo los efectos de la escopolamina. Él fue víctima de una banda que delinque con esta sustancia psicotrópica. El lunes pasado fue hallado por un agente de tránsito en una zona apartada del cantón Yahuachi. Como una desgracia con felicidad, calificó su padre a este hecho. Porque esto no puede continuar así, tanta gente inocente que sufre las consecuencias. De tanta maldad. Que investiguen, que lleguen hasta el final. Pueden solicitar a las cámaras para que vean la realidad. Marcos contó a la policía que el lunes pasado acudió con un amigo a una zona de tolerancia en Brasil y Salinas. Y que luego tomaron un taxi informal de color gris para dirigirse al centro. Su amigo, Iván Almeida, de 30 años, no sobrevivió al ataque. Tres días después, su cuerpo fue hallado en el sector Boca de Yahuachi. Su velación se realizó en una casa de Leonidas Plaza entre 4 de noviembre y Azuay. Patricia Díaz indicó que su sobrino sufría de alergias y que esto habría empeorado al contacto con la escopolamina. El trabajador, porque él trabajaba, era el que ayudaba aquí a sus padres. Entonces imagínense que era un joven que tenía aspiraciones. En las últimas semanas han aparecido varias personas en zonas desoladas de la urbe porteña. Solo en el circuito centenario se atendieron siete casos en lo que va del año. Jonathan Palma, El Universo.